Maravillas ¡Muchas! Maravillas ¡Ese vamos! ¡Ese con cara de Inge! ¡Qué bonito bailamos! Hoy presentamos Un villancico no queda chico Buenas noches Queridos espectadores del País de las Maravillas Nuestros personajes han preparado Un número musical Recibamos a la Sociedad Coral De las Maravillas La Virgen está lavando Y tendrían el romero Los pajaritos cantando Y el romero floreciendo Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben y bandenla beben Los peces en el río Por ver a Dios nacido Canto cueca y chacarera Para dar felicidad Y en vísperas de nochebuena Le canto a la Navidad Y cari de Inge Lo deje y lo cepito Que bonito cantando Eso es vamos compañeros Y esto dice Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Los peces en el río Los peces en el río Por ver a Dios nacido La virgen La virgen se está peinando Entre cortena y cortena Los cabellos son de oro Y el peño de la vagina Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Igualmente la beben Los peces en el río Por ver a Dios nacido ¡Ucha! Y de esta manera ¡Les deseamos ¡Feliz Navidad! ¡Maravillas! ¡Eso es vamos! ¡Eso es con cara de Inge! ¡Qué bonito bailamos!